Teníamos una reunión en Nación que fue suspendida el día viernes, me quedaron en pasar en estos días la nueva fecha, en donde íbamos a ir todas las localidades involucradas. Mañana nos reunimos con Dumé y seguramente con alguien de la Dirección de Transporte de la provincia, porque la solución tiene que ser componedora y no tiene que ocasionar perjuicios a nadie, esa es la idea que estamos buscando, y no queremos que nadie salga perjudicado, ni desde los privados hasta los estados municipales, ni mucho menos las personas, por eso estamos tratando de buscar. Seguramente, para explicarle rápidamente a la gente de qué se trata, hoy tenemos un boleto que obviamente se ha desfasado por las disminuciones de los subsidios y demás, en parte sigue siendo subsidiado y el boleto da para 24,80 aproximadamente. Bueno, de estos 24,80, Paraná ha firmado un convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación, en la cual por ser ciudad, para su transporte urbano, recibe una parte más de subsidio, con lo cual el boleto lo bajaría de 24,80 a 22,80. Y Paraná, con sus fondos propios, estaría soportando 2,80 pesos, con lo cual en Paraná el transporte urbano va a salir 20 pesos. Ninguno de estos dos subsidios, ni el propio, porque hay una incapacidad real de cada uno de los municipios de la metropolitana de poder solventar esos 2,80 que hace Paraná, no lo podemos hacer y tampoco tenemos esta otra parte que Nación le está dando a Paraná. Gracias. 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 Gracias.